¡Qué embarrada nos metimos todos! ¡Eres más peinaditos, ¿verdad? Y bueno, mis siguientes invitadas son dos hermosas actrices de La Reina Soy Yo. Un aplauso para Adria Morales y Yanny Prado. ¡Ay, qué diferencia! ¡No, hombre, qué diferencia! ¡Discúlpame por embarrar, no dudes perdido! ¡Ya ves, hermano, cómo ya vuelven a ser bellas! Pero a mí me gustaban más así dulcecitas, con merengue. Sí, con el polvo traslúcido en la cara. El merengue. No, qué mujeres tan guapas. Gracias. Hay cambios, pues, del pasado. Hay cambios, sí, no, mucho, ¿eh? Bueno, de las dos maneras se veían guapísimas. Oye, Adria de Tamaulipas. Arriba del norte. Oye, son guapísimas las mujeres de Tamaulipas. Bueno, del norte de México. Del norte, cómo no. ¿Ah, sí? ¿Y tú, cubana? ¡Ay! La cubana, la azúcar, la azúcar. Oye, qué lindo es Cuba, ¿no? Sí. El malecón me encanta. Qué rico. Oye, ¿qué una vez te aventaron en el malecón? Pues así aprendí a nadar. ¿Pero qué? ¿Fue una broma o qué? No, lo que pasa es que la verdad es que tenía un poquito de pavor al malecón de La Habana, pero antes era como, pues, una alberca general de La Habana. Entonces le dije a mi tío, oye, quisiera nadar como ellos. Y mi tío agarró así y me echó así de una. Y ahí estuvo y mi tío, oye, que me estoy ahogando. Y mi tío, dale a los pies porque yo no te voy a rescatar. Entonces aprendí a nadar a fuerzas. ¡Ay! Pero una hoja genial, hombre. Pero seguro ya hablen nada muy bien. ¡Hombre, ataca todo, ataca todo! Oye, ustedes son bellas, sensuales, pero aparte se ve que tienen carácter fuerte, ¿no? Claro, pero mira, por favor, nada más como hablamos, ¿no? Una es bien dócil. Y bueno, supe que te expulsaron de un partido de fútbol. No, de muchos. ¡Ah, de muchos! Es que, la verdad, hay veces que los árbitros hacen muy mal su trabajo, como todos. Normalmente siempre. Entonces, pues el árbitro, bueno, siempre luego la estaban regando. Y me sacan tarjeta roja por una falta que ni siquiera fue falta. No, bueno, mi mujer es experta en sacar la tarjeta, ¿eh? Pero de crédito, bota todo. Oye, Jenny, y bueno, como cubana, yo sé que eres buenísima para chupar, ¿no? Sí. Bueno, antes, cuando era bien fiestera. ¡Ay, era! Ya, ya, se te quitó lo fiestera, ¿no? Es que uno se limita, uno se limita. ¿Por qué llegó ese límite? Cuando apenas iba llegando a México, me dicen, oye, aquel tequila es más fuerte que el ron tuyo de Cuba. Y yo, nada que ver, esto se pasa como agüita. Y agarré y me dicen, bueno, va que no te eches un caballito, esto derechito. Y yo, pues, pero así de... De Hidalgo, de short. De Hidalgo, acá de... Hasta que te raspe aquí todo. Y agarré y cuando iba a tomármelo me dicen, si te lo tomas y no dejas nada en el vaso, te pagamos 500 pesos por caballito. Y yo... ¿Por cada short? ¡Oh! Bueno, más. Yo dije, bueno, pues uno se entusiasma, ¿verdad? Con eso, pues, ¿quién no? Y agarré, exacto, exacto. Bueno, agarré una borrachera de aquellas, de que, pues, hasta suero me tenían que meter y toda la cosa. Pero lo mejor fue de que... ¿Cuánto juntamos? Fui de compras, fui de compras. Ah, sí, o sea, te juntó buena lana. Alcanzó, pero ¿cuántos zapatos? Genial. Entonces, lo que aprendí de eso fue que hay que tener cuidado con el tequila. Pero si te quieres poner peda, pues hay que subirle a la apuesta, ¿no? No, pues, oye, avísale a Pablo Montero de esta chamba, ¿no? Sería millonario. Pero este es gratis, ¿no? Lo hace igual, el que le guste, mira, está gratis. Oigan, muchachas, ¿y ustedes recuerdan algo de sus inicios en esta carrera? Pues, la neta, yo sí tengo una historia súper chistosa que contarles que me da mucha risa. O sea, sí la voy y la cuento en la vida porque hay que contarles las experiencias de cada quien, ¿no? Estaba, antes de ser actriz, era modelo. Entonces, te mandaban a 20 mil millones de castings y ahí ibas tú todos los días. Entonces, hubo un casting, me dicen, oye, pues tienes que venir en traje de baño. Entonces, ahí vamos, p***os de viejas. Y estábamos, pues, nos meten a un cuartito, éramos como 20 niñas. Entonces, de repente, entramos al cuarto, estaba la cámara y de repente una guitarra eléctrica. Entonces, así como que todas, pues, ¿qué vamos a hacer, güey? O sea, porque, pues, te dicen, vas en bikini, pues vas a la playa o alguna cosa así. Entonces, nos dicen, bueno, empiezan a pasar cada una, o sea, por turnos y agarran la guitarra y se ponen a bailar. ¿Con la guitarra? No, seguro el casting lo hizo Sergio Andrade, estoy segurísimo. Oye, ¿y tú con la guitarra bailando en bikini? ¿Lo hiciste? Sí, caray, o sea, pues, sí, pues, eres, o sea, pues, al final, digo, depende, tienes que tener criterio, pero, pues, bailar con una guitarra no suena tan mal, ¿no? Entonces, ahí nos tienes a una por una bailando con la guitarra, como, no, 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 entonces ya luego uno aprende a decir que no. O sea, hay que aprender a decir que no a veces. Sí, sí, por favor. Tú, por ejemplo, ¿tuviste alguna experiencia en bikini también? Así, así que digas, ya ni yo también me puse en bikini. O sea, no en bikini, realmente fui a un casting y me dijeron, no, que por una película, y ya ves que uno quiere que, uno quiere progresar en esta vida artística. Entonces, llego al casting y, pues, me pasan al cuarto, el casting y toda la cosa, y me dicen, ay, perfil izquierdo, perfil derecho, y yo aquí muy en dura, ¿no? Vuelta, 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 ¿no? Y agárreme, cuando terminó la vuelta, me dice, ahora quítate la ropa y yo, ¿cómo, por qué? Y me dice, ¿cómo? Si eres actriz, no tienes que ser pudorosa, no te tiene que dar pena. Y yo, no, no es que me dé pena, es que no te voy a enseñar la lencería que traigo abajo. Este hombre quería verme acá en natural y no, nada más mi novio, ¿verdad? Ay, pero, por ejemplo, si hubiera dicho casting en lencería, ¿sí lo haces? Tendría que pensarlo, a ver cuánto paga. Ah, ay, güey. Ay, güey. Oigan, y muchas felicidades, porque ahora están en La Reina Soy Yo. Qué historia tan intensa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 ya se va a estrenar. Estamos muy contentos. Y yo creo que todo el equipo que formamos parte de La Reina, porque ya vamos a estrenar aquí en Estados Unidos. No, y aparte viene buenísima, porque hay de todo, hay traición, venganza, pasión. La producción, yo creo que sin quedarme con nada dentro, la verdad es que está mucho mejor. O sea, sí le invirtieron, sí le metieron corazón a esa producción y sobre todo a los personajes que nos dejaron ser. Dejaron de que le pusiéramos un poquito de nuestra energía al personaje y eso creo que funcionó. Pues qué padre, muchas felicidades. Gracias. Adria, Jan y Gran, gracias por estar aquí. Les deseamos todo el éxito del mundo. En La Reina Soy Yo. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!